Muy bien, y vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en la política nacional. Totalmente, y lo que tiene que ver con el avión iraní, Pablo, porque también hay novedades. La Cámara Federal de La Plata le ha dado plazo, le ha dado un ultimátum al juzgado que lleva adelante la investigación de aquel avión que llegó a la Argentina, no pudo despegar por falta de combustible, le prohibieron el ingreso a Uruguay y en definitiva quedó seriamente sospechado. Y la tripulación, fundamentalmente entre iraníes y venezolanos, de tener vinculaciones con el terrorismo. Bueno, la Cámara Federal le ha dado un plazo de 10 días para que defina la situación procesal de los más comprometidos y a su vez ha determinado que se levanta la prohibición para salir del país de 12 de los tripulantes. Entonces, pongámoslo en contexto, recordemos que este avión llegó el 6 de junio pasado con autopartes, pero se sospechó de que podía tener que ver con actividades terroristas o vinculado al financiamiento de actividades terroristas por parte de los iraníes y su posible pata en Venezuela. Bueno, durante todo este tiempo se ha estado investigando, hay celulares y computadoras secuestradas, hay información internacional que compromete seriamente a algunos de estos tripulantes, pero el tiempo pasó y hay que determinar qué se hace con ellos. Hubo reclamos por el avión de parte de Venezuela, hubo reclamos de Venezuela y de Irán para que liberaran a la tripulación. La decisión de la Cámara viene a colección de esas quejas a la instancia superior del juzgado que conduce el juez Villena. Entonces, los que han quedado ya en libertad para poder salir del país, pero siguen vinculados a la causa, son 12 venezolanos. Por otro lado, el piloto, Golan Reza Gassemi, el más famoso de ellos, el que vemos a la izquierda. Y el más complicado, al menos por los señalamientos, incluso del FBI. Exactamente. Bueno, él y dos iraníes, en realidad, son dos iraníes, o la empresa Gassemi, el piloto, y otro iraní, el copiloto. Y tres venezolanos son los que están más comprometidos y sostienen la Cámara, que hay indicios importantes, que los tienen que, los obligan a quedarse en el país sujetos a la causa. Y otros dos iraníes, bueno, se quedan en el país hasta que termine la pericia sobre teléfonos y computadoras. Esos, entonces, totalizan los siete que todavía tienen prohibición para salir del país. Pero, a su vez, la Cámara Federal de La Plata establece, entonces, que en diez días se debe resolver la situación porque, por más que hay dos convenios internacionales vinculados a las investigaciones sobre terrorismo, en los cuales la Argentina es suscriptor y, por lo tanto, la ampara para poder seguir instruyendo la causa aquí, en territorio argentino, los tiempos no son eternos. No se pueden estirar todo el tiempo sin justificarlo en la causa. Hubo razones ajenas al juzgado, a las partes, por ejemplo, cuestiones de peritaje, de traducción, que demoraron todo esto. Es cierto, lo admite la Cámara. Pero, por lo menos, a estos doce tripulantes les levanta la prohibición de salir del país y podrán volver a Venezuela. ¿Qué pasa con el avión? También quedará en la Argentina, porque una vez que se le levante cualquier restricción, está reclamado por los Estados Unidos, en otra medida. Por lo tanto, tampoco podrá volver a Venezuela en los próximos tiempos, si no lo hará hacia el país del norte. Vuelven los venezolanos, después volverá al avión y después será turno de ver qué pasa con los iraníes. Exactamente. De todas maneras, el juez Villena sostiene que hay mucha información que los asocia a estos tripulantes con actividades ilícitas, irregulares, vinculadas a actividades terroristas, y, por lo tanto, dice que está cerca de poder cerrar estos procesamientos. Bien. Gracias, Pablo. De nada.